Y esta canción va para ti mi chachita, que desde arriba del cielo, lo mandes de buen Y cántele bonito compa Si el aire ingrata me trae rendido, desde el momento en que yo te conocí Muchos amores he conocido, pero ninguno se parece a ti Paloma blanca, prende tus alas, para volar al jardín aquel Tan deliciosa, que a mi me encanta, quiero endulzarme con tu linda miel Ay como duele mi pecho, este dolor, aunque trato de curarlo, mas no puedo compadre Salud, salud Un, dos, un, dos En este mundo, ya nadie sobra, no hace falta quien me sepa querer Y a la de buena, que yo soy hombre, no desgraciado con una mujer Soy marinero, de puerto en puerto, y que navego en un buque de vapor Y ando en busca de mi Senaida, que se embarcó para Nueva York Y ando en busca de mi Senaida, que se donde ratito parecó알 Gracias por ver el video.